¡Avante, serio, olor! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡León en la cueva! ¡Eh, hermano, fíjate cómo entra este perro de la carrera! Quieres rapear, ¿no? El nicho rapea donde sea Ey, serie, qué raro que haces acá y sin ninguna correa Pero bueno, qué más da, tu novia no está acá Pero no tenés nadie que te pueda solventar Es así como rimos, fíjate que te voy a matar La masacre es mental, la tuya organismos Ay, era organismo anal Lo que te voy a hacer, fíjate que vas a perder Series, fíjate como No, tu serie va a ser fallida Nadie la va a ver, así No va a tener cero visitas Fíjate como este tira siempre las escrita Pero bueno, en esto fíjate como te enseño a fluir Te guste una novia hace cuantos meses Y todavía no te dejó escribir O sea, por eso no apareciste en la competición Ey, ey, escúchame el licho Te vas a comer mimicho Empezamos, vos sabés como se hace A este perra, vos sabés que yo le doy la clase De pantas sobre la base No lo entendés, casi lo mato porque es un negro No tiene nada para rapear, colocar, ni siquiera Para improvisar, este chico solo escribe No puede acotar No me viene mi novia, tampoco vino tu hermano No tengo caso como se hace No entendés, hermano, vos sabés, te doy la clase No sé que flashear si te deje el hoyo Fíjate que en esto es normal, que en esto Solo apoyo, soy mi pollo, te da el de loco No entendés, de este puto de mierda con gay Se paga, se paga, se paga con porno Perdón, pero me trabé Fíjate que en esto yo me se ve Ey, escúchame, coloco la rima Tras una, tras otra Yo vengo a rapear, demostrando que soy un demente Fíjate que en esto yo vengo y también lo ejecuto Sos bastante puto y también sos transparente Ya que andás con esos tatuajes que son disolventes O sea, se disuelven solo con agua Hacemos el frutai, no trajiste tu paraguas Date cuenta que en esto demostramos las líneas Esto es como no trajiste tu paraguas En esta lluvia de pustines Hacemos el rap, dicen no perlán Pero no importa, ahora te vas de acá Cada vez que en esto yo vengo a representar Por eso es que en esto yo vengo pa' colocar Fíjate, la rima es sincera No, si vino este perro de la perrera Y vino esta gata media rutera Hacemos el rap, vos sabés, cadáver, la rima, bien En esto lo hago así, fíjate como va Te puedo enseñar lo que es put line Este dice que la rap la voy a clavar profunda Este dice que es demente, sí Capaz que sos demente nula Porque nadie la puede ver, nadie la puede comprender Como le pegás, pero sabemos que no sos real rap Tampoco real freestyle Porque no podés seguir un instrumental Pero bueno, en esto lo hago así Vas a perder Seguro que vos sos uno de que se falea con Philly Way Pero bueno, en esto fíjate como te soportas Philly Way, también seguro que escuchás todavía el porta Pero bueno, nunca evolucionaste Nunca descubriste el verdad rap Nunca lo pudiste escuchar Porque lo hago así, fíjate como soy certero Te digo que el rap es un cancerero, un emanero 3, 2, 1 Aplausos